Yo les voy a decir una cosa, va a venir un gran conferencia esta vez, hay que escucharlo. Oye, sí, yo me enteré que es, pero sensacional, es excelente, no tarda en llegar, pero mira, hay que decirle que nomás venimos cuatro, porque somos las presidentas de cada grupo. Exactamente. Imagínate si traemos a toda la gente. Ay, ojalá no tarde. Creo me equivoqué, aquí. ¿Dónde está Saúl? Perdón, padre, ¿qué está diciendo? ¿Cuál Saúl? ¿Cuál Saúl? El Sacristán. Ah, vaya. Padrecito, ¿quiere sentarse? Muy amable, hija. Oye, oye, hijita, son muy pocas. Dómino, dómino, ay, dominoso bispo, el ombligo te pelisco, ave María Félix, sin pecado concebido. Dómino, ay, amén. Amén. Versículo 52 de la Biblia. Versículo 52 de la Biblia. Entonces, Eva, cuando estaban discutiendo, Adán le decía, ya Eva, doblemos la hoja, hombre, entremos a otra cosa mariposa. Y Eva, empezaba a encandilar a Adán. Acuérdense del versículo 52 de la Biblia. Sí, sí, hija. Entonces, Eva le decía que, pues, que por el fruto prohibido que se subiera, y Adán no quería, y Adán, sí, sube, en total, se subió Adán y le decía a ella, tírame la manzana, no te la tiro, tírame la, ¿no? No, tanto estuvo fregando Eva hasta que Adán se la tiró. Ah. Quiero que sepan. ¡Este! Padre, acuérdense del versículo 52 de la Biblia. 52, no busques abajo, la gloria está más arriba. ¡Ah!